Es una decisión que se tomó, me consultó a mí el director de Conagua, Germán Martínez, al que también le tengo confianza, y yo autoricé que se propusiera este cambio, buscando que Elena nos ayudara en otra tarea. Ya hablé con ella, le hice una propuesta en dos sentidos, también vinculadas al agua. Una propuesta es que me ayude a definir cómo hacer una reforma a las leyes para hacer un uso racional del agua y cuidar este líquido fundamental, básico, este alimento. Entonces, le propuse eso, que trabajara conmigo para que se pudiese llevar a cabo un planteamiento y evitar la sobreexplotación de mantos acuíferos, sobre todo en el norte, en regiones donde ya no se debe de permitir que empresas cerveceras u otro tipo de industrias que consumen mucha agua, se instalen, porque no hay agua para consumo doméstico y el agua que se tiene por la sobreexplotación ya se consigue a profundidades hasta de dos mil metros. Y es agua en algunos casos hasta con arsénico, que requiere plantas de tratamiento.